¡Suscríbete! Es un hombre culto, un hombre como es debido No quiere Qué pena, dicen que es un buen partido Otra pregunta, ¿cuál de los trece atributos divinos te describe mejor? Siguiente La mujer es comparable a la Torah La Torah está dentro de ella desde el mismo día de su nacimiento Es inherente a ella Ese rabino del que te hablé, si lo conocieses lo entenderías Es un buen hombre No ves cómo es en realidad Todas las bendiciones del hombre provienen del cabello cubierto de su esposa ¿No entiendes que la mujer es como una Torah? ¿Soy una Torah? Pues trae el armario del altar y me metes dentro Mañana empiezan a restaurar la sinagoga El rabino se encargará de todo ¿Qué ha pasado con el balcón de las mujeres? ¿Ora? ¿Margalit? ¿Tigba? No nos iremos hasta tener nuestro balcón La Torah es más importante que el balcón de las mujeres ¿Qué queréis que haga yo? ¿Llegar a una comunidad de buena gente para sembrar el miedo entre ellos? ¿Es esa la labor de un rabino en Israel? Menudo par de ñoñas ¿Has visto el respeto que le tiene? Demasiado Pues a lo mejor es el momento de liarla un poco Un hombre debe respetar a su mujer más que a sí mismo No lo digo yo, lo dice Maimónides ¿O fue otro? ¿Quién fue Tigba?